Hoy arranca el fin de semana y la mamá Luchona lo sabe Ella es la mamá, 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 mamá Luchona Se va para el baile y vuelve borrachona Mamá, 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 mamá Luchona De las bendiciones y las cuida la nona Se compra zapatillas y compra pantalón Se gasta en el baile y toda la asignación ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ven a una de las mañanas! Se gasta en el baile y toda la asignación Llega para abajo y llega para atrás La mamá Luchona que es la banda que está Que no veo hace muchos años No, mentira Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¡Eh! Me pasaron muchas cosas entre esas Fui madre, por si alguien no sabía Hay gente que no me conoce en realidad Entonces, pues, le cuento Soy madre, fui madre Y de ahí para adelante lo sos ya ¿Acá hay gente que tiene hijos? ¡Bien! Levanten manos, gente con hijos ¿Bien? ¿Cómo? ¿Alguien habló? Bueno Gente sin hijos Levanten manos ¿Bien? Gente sin hijos Con ganas de tener hijos ¿Tres, cuatro? ¡Ah! ¡Bien! Acá hay una pareja Levantó primero ella Y el toque Los vi Los vi con el rabillo del ojo No sé si se llama rabillo Gente con hijos Sin ganas de tener hijos Un montón más Miren atrás A ver si quieren otro lado Qué bien Creí que nadie va a levantar la mano Me gusta Son sinceros Yo no siempre quise ser madre De hecho La mayor parte de mi vida No quise serlo Y mucha gente lo sabe Y me insistía Mucha gente la que está acá también Me insistía mucho Porque No sé por qué La gente te insiste Para que tengas Entonces me preguntaban Todo el tiempo ¿Y dale? ¿Cuándo vas a tener? ¿Y para cuándo? ¿Y vas a tener hijos? ¿Sí? Ella te siente muy identificada Pero fue una de las que No me insistió ¿Y dale? ¿Y vas a tener hijos? ¿Y bebés? Sí Fernet Campari Como que yo me hacía La tonta con el tema Porque no sabía Si quería tener Estaba ahí como indecisa No me No me terminaba De convencer Porque Qué sé yo Podía elegir Era una mujer independiente Podía viajar Por donde quería Bueno antes Porque no estaba El dólar a 40 ¿No? Pero podía ser libre Tenía libertad En cambio Tener un hijo También me daba La posibilidad De transmitirle a alguien Todas mis ideas de mundo Mis fantasías Mis frustraciones Mis miedos Es importante también Entonces Estaba un poco ahí Decisa Y también Me pasaba algo Muy importante Para mí Que en realidad No me gustaban los bebés Entonces es como difícil ¿No? Querer ser madre Que no te guste el bebé Como que yo nunca Una amiga que tenía un bebito Y no Yo no No lo quiero tener Gracias En realidad Como que le faltaban cositas A los bebés recién nacidos Le faltan No Los nenes de 2, 3 años Sí Me gustan Siempre me gustaron Pero bueno Andá a parir un chico de 2 años ¿No? Un dolor Son como grandotes ya Pero los bebés Como que Como que algo ¿No? Yo tendría que ser ¿Vieron los chinos? Tendría que ser como los chinos Pero al revés ¿Vieron que los chinos A los 2 años Lo mandan a A escolarizar? ¿Fueron algunos A comprar a un chino? Un supermercado chino Digo Que la ves a la china embarazada Después lo ves al bebé Después lo ves al nenito De un año que camina O sea A los 6 meses ya caminan los chinos Camina 2 años Y no lo ves más ¿Qué pasó? ¿Qué? Bosta Lo mandan a China A escolarizarse allá Yo tendría que ser al revés Yo lo tengo Te lo mando A los 2 años Pero otra vez de nuevo Feliz Y ese era un tema para mí Después otro problema Que tenía era que Yo veía a mis amigas ¿No? Personas normales Personas va Adultas Normales Personas con las que se podía charlar Que de golpe se convertían en madres Y Yo no quería convertirme en eso ¿No? No sé Por ahí estaba Había estado Hay un CEO de Google ¿Viste? Haciendo ahí tratados internacionales Logaritmos E-mail Y de golpe Entra su hijo Y Hola Meme ¿Qué me da? Como que Te hace algo en el cerebro Tratar con un niño Que después me di cuenta Que igual Es verdad O sea Hay cosas Que no Las podés decir Graves No podés Si un nene te dice No neta Vos no le podés contestar Acá está No funciona ¿Vieron? Si un nene te dice No neta Vos le tenés que decir Acá está Y ahí funciona Entonces bueno ¿Qué va a ser eso? Son cosas que Son gajes Del oficio Que uno va aprendiendo Y Si te hacen algo acá Y te lo van haciendo Y te quedan Te quedan Entonces bueno A mí me costaba decidirme Yo no No sabía si quería Porque es verdad Que cuando nace un niño Nace una madre Un padre Pero muere la independencia La pareja Un montón de cosas Entonces yo no sabía Todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno El reloj biológico me dijo Mirá O sea Si querés tener Ya Porque no podés ir Pensándolo Basta Quiero pensarlo un rato No Ya Ya Bueno No sé ¿Qué hago? No No debe ser tan difícil Pensé No debe ser tan difícil Todo el mundo tiene hijos Y sobreviven ¿O no? Mirá y salen al teatro Viernes a luna de la mañana No debe ser tan difícil No debe ser tan difícil No sé yo si Wanda Wanda tiene cinco Ponele Marley tiene uno Y está bastante vivo ¿O no? Está bastante bien ¿Qué tan difícil puede ser? La gente no debe ser tan difícil La gente me decía Que no destruya mi vida Que sea libre Que recorra el mundo Yo que sí podía Yo que sí podía No creo que la vida No creo que la vida tanto les haya cambiado No creo que la vida tanto les haya cambiado Que tan difícil debe ser Si hay gente que tiene hasta cinco o seis No creo que lloren tanto Seguro a mí me va a tocar un santo Aprovecha a dormir ahora Olvídate de esa libertad Salir con amigas Ir a un restaurante Viajar ya nunca más ¿Qué tan difícil debe ser? Si la gente hijos no deja de tener Yo creo que son exagerados No creo que la vida tanto les haya cambiado Nunca más comida caliente Olvídate de tus sueños De tu carrera Vas a cambiar entre 10 y 25 pañales por día Era un libro Ni un capítulo podrás terminar Olvídate de la pareja No lo vas a ver nunca más Ver una serie en Netflix Cumpleaños de amigos Recitales Ver vidrieras Comprar ropa para vos ¿Qué tan difícil debe ser? Si la gente hijos no deja de tener No creo que lloren tanto No creo que lloren tanto Seguro a mí me toca un santo No creo que me cambie la vida Es que va a lanzar a la vida Si todas las personas la siguen teniendo Seguro que ahora hay una mina pariendo No creo que me cambie la vida Así que lo voy a tener Así que lo voy a tener Voy a tener Lo voy a tener Lo voy a tener Lo voy a tener Lo voy a tener Nunca lo pensé Nunca lo pensé Obviamente contuve esta idea Ya está Sobreviví Bueno lo tuve Pero antes Obviamente me embaracé Porque así es el ciclo Así es fácil Miren Bueno Cuestión que vino el embarazo Y con el embarazo está todo bien Porque en realidad sos vos con panza No es que hay otra persona a quien cuidar Entonces está todo bien Aunque no es como te lo dicen en la tele ¿Viste? En las publicidades ¿Qué? Como que el embarazo ¡Qué lindo todo! Felicitaciones Estás embarazada Estás en tu mejor momento El embarazo te vuelve plena Le da un sentido a tu vida Te convierte en una mujer verdadera Hasta ahora no eras del todo mujer ¿Ah no? Ahora sí podés decir que estás cumpliendo la misión Que el destino tenía para vos Ser mamá Viví esa plenitud sin culpas Aprovechá Comé por dos Date algún que otro caprichito Eso que no te permitís nunca Bombones, frutillas con crema, saldo al cabeche Tu bebé es un regalo que te llena de luz De amor De risas De encanto De sabiduría De ternura De gases De gases De hinchazón De manchas De ganas de hacer pis Increíble Las ganas de hacer pis ¿Por qué? Yo estaba cocinando Tenía ganas de hacer pis Miraba la tele Y ganas de hacer pis Estaba haciendo pis Y tenía ganas de hacer pis ¿Por qué? Pasan esas cosas La acidez Todo me daba acidez Todo, todo Las cremas El tomate Chocolate Las películas de Listorti Todo, todo Y encima como que no controlás tu cuerpo Porque es como el cuerpo de un adolescente Te crece de golpe Y te chocás todo Yo me chocaba los vasos Me quemaba la panza con el horno Y las pequeñas cositas cotidianas Se transforman en una tragedia Atarme los cordones ¿Cómo hacés? Esa Y yo usaba todas cosas así Que metés el pie Y vas Mirá No sabruchas No me nada Y encima Los consejos Los consejos de los tetra Felicidades Estás embarazada No estás enferma Pero Hay cosas que no vas a poder hacer por un tiempo Largo Por los nueve meses de embarazo Y si tenés la suerte de dar la teta Dos años más Así que calcularé Tres años Olvidate de las drogas De fumar Del alcohol Cero Olvidate de Comer sushi Salón ahumado O cualquier pescado Evita los picantes Las salsas fuertes Y las cremas pesadas No podés hacerte la tintura De colorarte el pelo Ni ponerte ningún producto raro en la cabeza Te rascas O te pasas el peine fino No podés comer certal Buscapina Eubrofeno Igual cualquier dolencia me consulta Ah bueno bueno No, pero no No te voy a dejar tomar ningún medicamento Olvidate de los tratamientos estéticos Chaves de ventilación definitiva Arbotom Mesoterapia Electrodo Mesolistin Ratiofrecuencia Velayel Punta de diamantes Microdermoabracción Tratamientos reductores Tratamientos contra la flacina Bueno, sí, son tres años Y te puede quedar un poquito todo Es verdad Ya sos madre ¿Qué importa, no? No podés hacer ejercicios fuertes Andar en mis Correr Nada de probacias Deportes del ritmo de vida Y evitá la pileta O las infecciones urinarias Hacé algo de ejercicio moderado Caminá Y no comas por dos Eso es muy importante Podés sentir taquicardia Dolores en el útero Y que se te sale el corazón por la boca ¿Qué no? Que te podés subir la presión Variarte en cualquier lugar Y te agarra diabetes O sentir las piernas como dos elefantes Es normal También un día te podés despertar Y sentir que no podés caminar Es una parálisis momentánea Que el bebé se te engancha en el útero Te presiona el ciático y el zoasiriano Y no te podés mover Está tarabado ahí Está tarabado En fin Lo mejor que podés hacer estos nueve meses Es quedarte encerradita Maneja la ansiedad No me llames Hasta que rompas bolsa Felicidades Vas a ser papá Siguiente Lo están repensando ellos a ver Ella sobre todo Es así Tiene su lado bueno Su lado malo ¿No? Como todo Y un poco que también pasa Que llegás a una reunión Y la gente siente que sos Como de todo Como que Uno ya no es más un individuo Sos Ahora sos de todos Lleva una embarazada ¡Miren! Vamos a tocarle la panza todo ¡Epa! Vamos a contarle nuestros partos ¿Cómo fue el tuyo? ¡Cantale! ¡Contale! ¡Contale! ¡Ay! Preguntémosle ¿Qué está comiendo? Mirá que ¿eh? Que tenés antojo ¿Qué antojo tenés? ¿Qué antojo tenés? La gente, viste, se siente Con atributos Y uno a veces Ve a una embarazada y piensa ¿Qué? Algo tierno No, yo sé La misma mierda de persona Embarazada Claro Y por ahí peor Porque la hormona Entonces por ahí venían Y me decían ¿Cuándo engordaste De que estás embarazada? Lo mismo que engordaste vos Desde que estás casado Yo no me comiste Me largaba Largaba Porque no te podés quedar Con todo eso adentro Pero bueno, tiene sus cosas buenas Yo dije Buenísimo, me van a crecer las tetas Supuestamente te crecen las tetas Cuando estás embarazada Cuestión que, bueno Pasó el primer mes Nada O sea, además yo nunca fui Del grupo de la Salazar ¿No? Siempre fui más bien del grupo De Shakira Juana Viale Ricardo Darín Entonces Estaba bueno igual Porque nunca se me iban a caer Además Podía salir a la calle sin corpiño Total no Nadie se enteraba Bueno Voy a decir Sin corpiño y sin remera Que nadie se enteraba Y dije Me van a crecer las tetas Buenísimo Entonces Primer mes Nada Segundo nada Y después me pasó algo Que me vino el dolor de tetas Y las tetas no me crecieron Y es rarísimo Que te duele algo que no tenés Es rarísimo Es como si a Bavi Chocopal le doliera el alma Y me pasaba también que mis amigas con hijos ¿No? Las que ya tenían Yo llegaba a una reunión y me decían Bueno, tomá, te lo presto al mene Para que vayas practicando Hasta que tengas el tuyo Y yo pensaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quiere dar? Raro Es raro ¿Por qué? Si yo cuando estaba soltera Vos no me prestabas a tu marido Para que fuera practicando ¿No? ¿Por qué? Porque en general la gente No te presta las cosas que están buenas No sé, si vos estás aprendiendo a manejar Nadie te presta un buen auto Te dice Usalo, usalo, date, practicá No, entonces ¿por qué me quería prestar al hijo? Ahí tendría que haber empezado a sospechar Bueno, llegó, pasó el tiempo ¿No? Ya estaba por venir 39 semanas Bueno, ya, vamos Vamos saliendo ¿No? Bueno, 40 semanas Bueno, yo quería respetarlo Quería que salga Quería tener un parto natural Sin peridural Lo más que no Antiviolencia obstétrica Hice todo lo que me dijo la obstetra Comí arándanos Salí a caminar Hice pilates Hice elongación Hice los ejercicios de Kegel ¿Saben lo que son? Una persona sabe lo que son Les voy a contar Los ejercicios de Kegel Son los ejercicios donde uno tiene que contraer la vagina y relajar Contraer la vagina y relajar ¿Esto para qué? Porque cuando sale el pibe Bueno Sale como viene No es que anda pidiendo permiso Sale, pa Entonces estos ejercicios contribuyen a fortalecer la musculatura Seguramente algunos están ahora practicándolo Porque yo sé que mientras lo digo es inevitable Entonces hagámoslo masivo y practiquémoslo Los vagones lo pueden hacer con el ano porque Posta Por favor Quiero que lo probemos Es un momento lindo porque además después van a decir Epa, está bueno esto Entonces hay que contraer Apretá Y relajá Contraer ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¡Ah, no! Que es muy importante Está bueno Relajá Después se puede practicar agarrando cosas Ponele No, no Pero está bueno, sirve Cuestión que bueno Yo hice todo Todo lo que decía el Google Y el doctor Y Google Sobre todo Google Es muy importante Todo hice Y obviamente Tuve cesárea Porque así es Así Así arrancan Así arrancan Diciéndote Ahora voy a hacer todo lo que yo quiera A partir de ahora Va a hacer todo como diga Como diga yo Dice el niño Sin saberlo Pero a partir de ahí Cambia la vida Es todo así Tome panza Y bueno La cuestión es que Es duro Porque ahí viene una etapa Donde te agarra una También, viste Ahí sí Ahí ya está afuera Ahí ya está afuera Bueno, ahora qué hacemos Qué hacemos con esto Qué hacemos, no? Estamos como ahí Y viene un momento Donde yo aprendí esta palabra Que yo no la sabía Que se llama puerperio Yo no sabía que existía No solo la palabra Sino el estado El puerperio Qué es el puerperio? Es como el posparto Todo lo que pasa después Y todo lo que le pasa a la mujer Que lo tengo Que no lo tiene No sé bien qué es Pero Les doy una idea Pero es así Y es como Es como una borrachera Ponele, mirá Vos estás en una noche De borracha O borracho Muy borracho Y no Para vos no estás borracho Para vos estás bien Para vos estás Y estás re creativo Está bien, está bien Está bien Bailás Haces unos pasos increíbles Todo te sale bien Y al otro día Ves una foto Y decís Ah, estaba hecho mierda Eso es el puerperio Vos decís No, a mí no me pegó Y después ves una foto tuya Seis meses después Y decís ¿Cómo salí a la calle? Ah, no No salí a la calle Ese es el tema Estás tres meses y salí a la calle Ese es el puerperio Este es una revolución hormonal Donde estás Guau Guau Así estás Así todo el tiempo Y yo Me repartía bastante bien Las tareas con mi pareja Yo lo parí Y le daba la teta Y él Hacía todo el resto No cambiaba No dormía Todo Pero cada tanto Yo lo tenía que dormir Porque él tenía que comer Entonces bueno Me tocaba Entonces bueno, dale Guau Y Los bebés se duermen así No hay otra Y no me tocó un santo Como dice la canción Me tocó un niño que no dormía Y entonces era A veces minutos Horas, horas Así No sé si horas Pero muchos minutos largos Haciendo esto, ¿no? Y acumulando bronca Bronca y cansancio Todo, todo Bronca y cansancio así Como todo el tiempo Y por adentro puteando Bronca y cansancio constante Un broncancio Así Sin parar, sin parar Y por ahí te picaba la nariz Y me picaba la nariz A mí ¿Por qué no le pica a él? Que está comiendo ya ¿Por qué me tiene que picar justo? Mira la nariz Una bronca Y dice así ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dormirlo yo? ¿Por qué? ¿Por qué lo tuve? ¿Por qué? Yo te quería partir a los dos años ¿Sabelo? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan tenso? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no se duerme? ¿Por qué? Porque te empieza a doler todo De la espalda La cintura La cabeza La independencia Todo, todo Y dice Pero seguí, seguí Porque hay que dormir Hay que dormir Y por ahí se queda un poco dormidito Pero hay que seguir Porque si parás Despierta No hay que estacionarse bien Que esté bien dormidito Y dice Entonces por ahí Se me durmió un brazo El otro brazo Una pierna ¡Duermen todos menos yo! Una bronca Y seguí, seguí, seguí Y de golpe Bueno La respiran profundamente Y se durmió ¡Ah! Te pongo en la cuna Este momento es Vida o muerte ¿Por eso? Ah, pero la bronca que acumulé No me voy a decir Te la voy a decir Te la voy a decir No, no tengo ninguna bronca Me voy a decir ¿Por qué? Porque por qué No, no, no happenedé Yo no te voy a ir A ver No te voy a ir Pa, no te voy a ir Pa, no te voy a decir No te voy a ir No te voy a salir No te voy a salir A ver No te voy a ir Yo no diría porqué Si tuvieramos tenido No ¿Qué? ¿Qué? Me dice él. Ese es el perfecto. Después se pasa, como si nada. Ya está, pasó. Listo, pasó. Ay, chicos, es terrible. Pero yo por eso le recomiendo algo. Yo, lo que hacía yo, ¿no? No podía salir a la calle, porque no, no podía. Mataba a alguien si salía a la calle. Pero lo que hacía para buscarme ratos para mí, yo decía que me iba a bañar y ahí me quedaba. Dos, tres horas viendo mails, haciendo cosas. Porque es tu momento el baño. Entonces estaba buenísimo. Me voy a bañar, ¿eh? No me molesten por un rato que no estoy disponible para nadie. Un rato, nada más es un rato. Dale, escapate, escapate. Es tu momento, escapate, escapate. Y por ahí salía. Y yo estaba relajada. Y Luchito me decía, pero te bañaste. Muy cierto. Bueno, total, ¿quién te va a juzgar el baño? ¿Qué estás haciendo? A ver, te va a juzgar. Ya está, era mi momento. Yo recomiendo mucho eso, salir. Salir, hay que juntar coraje y salir. Yo la primera vez que salí, me costó, obviamente, porque bueno. Pero dije, basta, voy a salir con mis amigas. Vamos a tomar algo. Así que me vestí, me maquillé. Me agarré un bolso enorme, así por la costumbre, ¿no? Y adentro tenía la billetera. Y culpa, culpa, culpa. No importa, me fui guay, me fui guay. Hay que salir, porque hay un momento que uno está todo el tipo con el pibe acá. Es como una prolongación de tu cuerpo. No, está ahí como acá, como acá. Yo dormía con el brazo así. Como un uruguayo. Con un termo grande. Y estás acá. Entonces por ahí me va a pasar de ir a un kiosco y, bueno, a comprarme. Es un choco de arroz, una coquita. Y tratar, viste, cómo saco la billetera que la tengo acá. Flaco, me la sostenés un cachito que... Un segundo nada más, dale. Un segundo, no va a ser nada, dale. Dale. A la gente le da miedo agarrar un bebé. Dinero, no le va a pasar nada. Además, si se te cae, no pasa nada. Lo ves, son de goma. Teneres un cachito nada más. Pago y te lo... Ahí está. Ahí. Verlo de lejos. Pensado como... Qué hermoso que es. Qué hermoso que es tener los brazos libres. No sé cuánto que no me pasa. Puedo aplaudir. Ya los dos tengo. Puedo poner el pie o poner los tijeras. Me puedo rascar con los dos brazos. No puedo creer. Te lo dejo un segundito. Me voy hasta acá. Mirá, me voy a venir acá enfrente. Es un segundo. Vos tener un toque... Yo, si llegas a llorar, le das una galletita. Le pones topa, blipi, algo. No, le des caramelo, por favor. Porque se puede adelantar. Pero tenés un segundito. Yo voy hasta acá nomás. Hasta acá enfrente. Bien. Sí, zapaste. Zapaste. No hay un shopping. Intentate a mirar una vitriera. Acá, acá. Hace cuánto que no dejas al pibe. Dale. Pero ya. Pero cómo te vas a ir. Pero cómo te... No, bueno, bueno. Por favor, cómo te... ¿Cómo no vas a entrar? No, bueno, bueno. No, no, nada. Sí, yo. Callate. Te vas a ir. Un poco. No, 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 aprovechá. ¿Te acuerdas que te querías comprar un par de sandalias? Sí. Bueno, vete un momento. Dale. El tren de las ofertas pasa una sola vez en la vida. ¿Qué? ¿Lo vas a cambiar por un par de zapatos? No, no, por favor. No, no, por eso el mundo está como está. Porque a los chicos no les dan amor. Ya está. Ya no puede estar lejos de su madre. Pero esto es... Ni media hora. Pero qué apego. Callate un poco. Los chicos tienen que aprender a estar solos también. No puede estar pegado a su madre. Es enferm... Es enfermillo, enfermado. Es madre desalmada. No, no puede ser. Esto no puede ser. Por favor, por favor. Está nerviosis. Este chico va a subir. No va a tener problema, va a tener trauma. Está bien que lo dejes un rato. Y verá, soltá. Si no le puede ser. No, no puede ser. No tiene sacrificios. No podés me mintieras. No podés. Tenés que estar las 24 horas del día con él. Todos los días de tu vida. Así, por 18 años. ¿A dónde vas? Decíle a ti que vas a mañar. No, mentira. No me fui. ¿Cómo me voy a ir así? No pagué. No, no. El problema es que los chicos lloran todo el tiempo. Lloran, 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 lloran. Bueno, Bruno lloraba mucho todo el tiempo. Y a mí me ha pasado de, por ahí, de quedarme dormida en el colectivo, ¿no? Viajando sola un día. Viajando sola, así. Y de golpe me despertó un llanto, ¿no? Y fue como... Y qué hice? Lo primero que hago cuando escucho un llanto. Pelé la teta. Claro, en el colectivo todo el mundo me miraba. Era como... Está loca. Eso decía. Pero decí que, bueno, me supe defender. ¿Qué? 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 Pero, Emma, yo soy una madre que amamanta y estoy a favor de la lactancia materna. ¿Eh? Yo digo que puedo darle la teta a mi hijo cuando y como quiera. Aunque él no esté presente. ¿Qué? Debe una teta wifi. En este momento le estoy mandando un we transfer de leche. Es que lloraba mucho y yo todo el tiempo diéste que reflejo acondicionado, ¿no? Lloraba él o cualquier bebé, pum, teta. No sé, lloraba a mi vecino porque no le compraron la Play y tiene 18 años, teta. Es que era como un reflejo, era un reflejo, te juro. Porque lloraba mucho, mucho, mucho todo el tiempo. Y todo el tiempo la gente decía, ¿por qué lloré? Porque no sé. No sé. No sé, la verdad no sé. No sé, no sé, es ensayo y error. Es ensayo y error. Bueno, pobrecito, que a ver, debes tener hambre, debes tener hambre. Una banana, toma. No, no, no es eso, no, sigue llorando. Ah, bueno, debes tener frío, un abriguito. Vamos a poner un abriguito acá. No, no es así, sigue llorando. Ah, mirá, teníamos un alfilercito clavado en carne pañata. Es que no sabés, no hablan, lloran. Y todo el tiempo lloran, 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 lloran. Esa era llora, llora, llora. Y todo el mundo, ¿qué? Pero ¿por qué? No sé, te juro que no sé. A veces a tal padre me preguntaba, ¿por qué llora, Bruno? No sé. Yo no tuve nueve meses en la panza. Vos no tuviste treinta y nueve años en las bolas. Y no sabés vos. Eso, pero... No sé, no venimos con manual. Yo no sé por qué lloran, no lo sé. Y además no dormían. Los chicos lloran y no duermen. Como que debería ser al revés. Duerman y no lloran. No, pero no es así. No dormían. Entonces, yo no entiendo a la gente que dice, duerme como un bebé. En tu vida viste un bebé. Dormir, por lo menos. Porque los niños cuando duermen, duermen, se despiertan, gritan, lloran, se autovomitan, vuelven a dormirse. Vuelven a gritar, lloran, se desesperan. ¡Ah! Vuelven a dormirse. Así duerme un bebé. Eso no es dormir bien. Para mí duermen bien los solteros. Yo cuando era soltera dormía muy bien. Muy bien dormía. Algunas cositas extrañas, pero poquitas. De la soltería. Así como decir, va. Las charlas con mis amigas, ponele. Yo hablaba de chabones. Y ahora hablo de pañales. Igual, medio que lo mismo, ¿no? Porque lo que nos importa es que sean suaves, que tengan la medida justa y que duren toda la noche. Ah, antes. Más joven, ahora no hace falta. Me voy a sincerar. Pero bueno, los chicos, es así, es así. Y bueno, y después van avanzando en esta cuestión y empiezan a caminar. Y, ¿qué? ¿Qué pasa, Bruno? Estoy bien trabajando. Callate, me está diciendo. Ahora vamos a hablar de ese tema. Vienen a caminar y de golpe, vos decís, bueno, va mejorando la cosa, pero, ¿eh? De golpe, te cambia la vida. Porque yo sentí que me había mudado al tigre. Tuve que subir todo un metro. Y todo se complica. Como que de golpe tenés un kamikaze en tu casa. Todo el tiempo está como que estás viviendo con Indiana Jones. ¿Viste? Corre y cuchillos le caen atrás. Está como en una película de acción, a un segundo de la muerte. Todo el tiempo. ¿Se va a morir? No, zafo. ¿A casa? No. Es como una película de acción, viste, pega giros inesperados. Es increíble. Es una locura, es una locura. Y mi casa, que mi casa, yo cuando me mudé, dije, esta casa, qué bien, qué linda, es perfecta. Tiene muchas ventanas, así que le va a entrar mucha luz. Acá tiene un nivel amplio, vamos a poner una mesa ratona. Arriba tiene las habitaciones, qué buena distribución. Bueno, todo eso que te enamora, después te vuelve en contra. Porque hoy, yo digo, tiene ventanas. Soy una asesina. Ventanas. Marco, vidrio, todas cosas con las que se las puede poner todo el tiempo. Mesa ratona. ¿Qué es una loca? Una mesa ratona. Acá, acá, todo el tiempo acá. Tiene habitaciones arriba. Escalera, escalera. Ya está, lo quiero matar. Todo, todo en contra te vuelve. Todo, todo. Terrible. Bueno, lo mismo me pasó un poco con mi pareja, ¿no? Todo lo mismo que te enamora. Después te vuelve un poquito en contra. A mí. Lo que me enamoró de mi pareja es que él era muy tranquilo y no se hacía programa por nada. Y hoy en día, con mi hijo, él es muy tranquilo. No sé si es problema. Una vez estábamos en una piletita, es verdad, que lo pincho, él estaba adentro con mi hijo, con Bruno, yo afuera. Bruno medio está en esa edad, ¿qué? Un añito, ¿no? Haciendo equilibrio, así. Y yo estaba hablando de afuera, hablando de un tema, y digo, mirá que los chicos no tienen el reflejo de que se te va... Mirá, se te está ahogando, se te está ahogando. Y Bruno estaba así. Entonces él lo... Bueno, yo levantó así, de la cabecita. Nah, está bien, mirá. No le pasó nada. Tranqui, está bien. ¿Por qué te pones? Yo estaba... Mirá, está bien. Claro, más bien. No tengo ningún problema. Ninguno. ¿Qué? Lo va a matar. ¿Cómo? No se lo dejes más. Es tuyo. Bueno, pariste. Vos lo tuviste nueve meses. Bueno, no lo pariste, te cortaron, pero a vos te cortaron. A él no le dolió lo mismo. No lo va a cuidar igual. Él tiene derecho también. Es el padre. Él tiene derecho a crearlo y a cuidarlo como quiera. Tenés que delegar. 50 y 50% de los genes son de él. Así que él tiene derecho a cuidar sus genes también. Sí, sí, está bien. Enseñale a él. Y él va a poder hacerlo. Pero le tenés que enseñar. ¿Qué le voy a enseñar? Lo saben, ¿viste? Porque vienen con un chip. ¿Qué le decís? O sea, chip de hombres. O sea, no sé cómo es, pero deben tener un chip donde los abren. Te den paciencia. Tenés paciencia. Y confiden. No te queda otra. No, 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 te lo va a romper. Bueno. Bueno. Hacélo, sí. Pero cuando entres y lo vea con un bracito, ahí te vas a acordar. No, es que es así. Yo, es así. La crianza es entre dos, como mínimo, o una, si estás sola, o uno, o entre tres. Pero es así, hay que repartir. Yo a veces siento que la crianza es como cuando tenemos que ir a algún lugar, nos subimos al auto y él abre el Waze y yo abro el Google Maps. Y como que vamos al mismo lugar, pero por caminos diferentes. Y decimos, no, vamos por acá, no, mejor por acá, no, por acá. Es como que lo que vale es la intención. Está bien, hay que repartirse, es así. Y hoy en día también él es más grande, Bruno. Entonces, se complica porque ahora ya no sé, con decirle las cosas solas no alcanza. Hay que enseñar con el ejemplo. O sea, ya no alcanza con decirle no hagas tal cosa. No, hay que hacer las cosas bien porque él lo ve ahora. Entonces, bueno, hay que, comer verdura, lavarse los dientes, respetar a los peatones, una paja. Y ahora hay que esconderse. Si querés hacer algo, es como que volví a la adolescencia que me escondía de mis padres, ahora me tengo que esconder de él. Y no es que me escondo para drogarme, para comer helado, ponele. Comer helado después de cenar. No podés. Porque si yo le digo, no podés, no puedo ya verme a mí. Entonces tenemos una estrategia me gusta, hay una risa por ahí, grave. Oh, oh, oh. Por ahí está Papá Noel ya. Tenemos una estrategia que es, nos hablamos en código, entonces por ahí pasa Luchito por el lado y me dice, te dejé la comida dulce, esta, que extraje del refrigerador sobre el mobiliario que está en la cocina de cuatro para que vayas comiendo después. Entonces vamos con, ah, ya entendí. Pero, viste, ya cuando cada vez que es más grande va entendiendo más las cosas. Y realmente no podés mostrárselo. Por ahí, yo estoy comiendo verdurita con él y por abajo me clavo una patita de caca a granja del sol para que no me vea él. Y hay que buscar todo el tiempo límites. O sea, hay que inventar los límites. Bueno, los límites se inventan. Me di cuenta de eso. No existen en ningún lugar los límites. Por ejemplo, no sé, vos cuantas milagres antes de comer con él. Dos. ¿Vos? Dos. ¿Dos? Seis, me dijo él. No lo quiso decir en voz alta para que... Seis, mirá en esa. Dos. Bueno, tu límite de dos está de seis. ¿Entendés? No existen. Hay que inventarlos. Entonces, hay que todo el tiempo inventar un límite, inventar como unas reglas que tienen que ser medio coherentes y hay que acordarse. Yo tengo mala memoria. Es terrible. Entonces, por ahí un día le digo, mirá, alfajores después de las diez de la noche no se come. Bueno. Al otro día, mirá, alfajores a la noche, ¿eh? A la noche. No. Bueno. Y a la semana siguiente, por ella, mirá, alfajores... Algo con los alfajores era, ¿eh? Acordate vos. ¿Te olvidás? Te olvidás. Te olvidás. Y el chico, todo el tiempo te está... Todo el tiempo te están como venciendo el límite. Todo el tiempo, todo el tiempo, ¿viste? Y lo ves ahí en la escalera. No, no, no te subas, no te subas la escalera. Bueno, subíte en una escalona, mamá. Bueno, no, basta. Bueno, tres escalones y basta. Bueno, está bien, está bien todo, pero no te caigas, por favor. Todo el tiempo, es como que te van venciendo el límite todo el tiempo. Y yo me encontré formas de hablarle, que como que lo voy engatusando y le voy diciendo las cosas para que él se distraiga y me haga caso. Entonces, por ahí, esto, para que no suba la escalera, yo me encontré una forma de decirle que es cambiar el orden de las palabras. Entonces, por ahí le digo, no suba la escalera. La escalera no se sube. La escalera no. Se sube, la escalera no. La escalera, no subir la escalera. La escalera no subir. No, la escalera no. Subir no la escalera, ¿eh? Como que lo voy en medio de él. Después, otra que tengo es cambiar el sujeto o maradonearla. Esta sirve para muchas cosas. La señora no quiere que el nene suba la escalera. Esta persona que vive en esta casa no quiere que esa criatura que anda por ahí suba la escalera. Ese niño que está ahí va a hacerle caso a la señora que está hablando, parece que está hablando. No somos nosotros. Es una mina, un chabón. Y la mejor, para mí la que más me resulta es las preguntas retóricas. ¿Qué dije de la escalera? ¿Qué pasó la última vez que subiste a la escalera? ¿Te acuerdas cuando tuviste tres escalones y te caíste? ¿Qué pasó cuando llegamos a la guardia? ¿Qué dijo el doctor cuando llegamos a la guardia del hospital? ¿Qué pasó? ¿Qué te puso en la frente el doctor del hospital? ¿Qué va a pasar cuando vos tengas 18 años y tengas una marquita acá? ¿Qué va a pasar de tu mamá cuando tengas 18 años y alguien te diga ¿Qué te pasó cuando fuiste a la escalera? Entonces, ¿qué dijo mamá de la escalera? Bueno, y así voy zafando y ahora está como buscándome el límite a mí. Entonces, todo el tiempo me dice mamá, mamá me llama, 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 me llama. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mamá, mamí, mamá, mamá. Y a veces no es por nada, pero a veces sí quiere alguna cosita. Y yo les voy a dedicar una canción con este tema que me llama todo el tiempo. ¿Para qué me podría llamar él? ¿Para qué me podría llamar? ¿Para qué me podría decir mamá? ¿Para jugar? Bien. Entonces les voy a dedicar este rap, que es este pedido que me hace Bruno, diariamente, para jugar. ¿Quién le habla? El rap del texto de Julio, podríamos llamarle. Pueden aplaudir, ¿eh? Mamá, 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 mamá. ¿Mami, mami ¿Qué? 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 ¿Mami, mami ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querer? ¿Qué querer? ¿Mami Mami? Mami, mamá, 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 mamí, mamí, ¿qué, qué, 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 qué querés? Mamá, quiero jugar. Bien, qué lindo, hasta afuera así es, que me cante. Es así, es así, todo el tiempo me llama, todo el tiempo, y ahora ya está más grande, está más disfrutable, ahora está en el momento que me gustaban a mí, en los dos años, y ahí todo más. Y como ya también está más grande y también está Betty, Betty está igual desde el primer momento de mi vida, por suerte, que creo que está también acá. Betty es un milagro, no es la señora que lo cuida a Bruno, es un milagro. Gracias. Yo confío mucho más en Betty que en el padre y que en mí. No está, porque yo ponele, yo hago las cosas cuando llega el padre. Escucho la puerta de calle y tiro los rastres, le cambio el pañal, apago la tele, ¿qué es cuando estamos? Porque, en realidad, nosotros somos como empleados públicos de planta permanente. Nadie nos puede echar a nosotros. En cambio, Betty es una empleada de una multinacional. Ella le enseña los colores, le enseña palabras, le prepara comida especial. Con ella aprende, conmigo sobrevive. Yo, con que ella vivo a fin de mes, estoy joya. Entonces, te da como una libertad saber que, bueno, listo. Ay, listo, listo, está bien, estamos bien, vamos bien. Entonces, eso te permite empezar a pensar en que existen otras cosas. Ah, el sexo. No me acordaba. ¿Qué pasó con Betty? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué pasó? Igual nosotros estamos muy bien en pareja, estamos genial. Muy bien. No aposta. Y a veces digo, no sé si me gustaría estar soltera, sola, en esta era, ¿no? Ahora, bueno, era, como si yo fuera de otra era. En este momento que se usa como en todas las redes sociales, el Tinder, estas cosas. Este hijo es como medio fiaca. Porque a mí me cuentan mis amigas que al toque te mandan foto de una chota. Al toque. Es como mucha información, yo no, ¿no? Porque además te obliga a mandarle algo vos. Y yo no tengo nada que vos diga, oh, le mando esto. Como que yo no te quiero decepcionar antes de decepcionarte. Dame un chabuí. No, son cosas que... Y además, viste, conocer a alguien, este, me da toda una fiaca, te encontrás con cada uno. El otro día fui a una clase de zumba y fue un... Y fue un profesor de reemplazo. Siempre viene una chica que, guau, estás muy arriba y todo. Y vino el profesor de reemplazo y no hacía grandes cosas, la verdad. Y estaba como todo el tiempo, y, ¿les gusta? Y, ¿están transpirando? Y, ¿lo sienten al ritmo? Y yo me lo imaginaba carchando al chabón. Como no haciendo nada espectacular, y diciéndote, ¿eh, te gusta? Y, ¿están transpirando? Y, te até y diciéndote, no, dale, callate. Ya me ponía mal imaginármelo. En cambio, con mi pareja tenemos las palabras justas, ¿no? Todo, todo, las caricias justas. Todo justo y equilibrado. Y estable. Acá, ¿no? Como que, de golpe, a veces veo los chats de mis amigas solteras, y, como que solterías te dan anécdotas. ¿Viste? Te dan anécdotas. Pero un poco fiaca, porque yo, la verdad, yo para los marches con desconocidos no tengo paciencia. Soy como la clave de un cajero. Me la ponen mal dos veces y yo te bloqueo para siempre. No puedo. Pero igual te pasan cosas divertidas. Mis amigas me cuentan en los chats, me dicen, ¡Ay, sí, vaya, estoy con un enano! ¡Ah, qué bueno! Otra dice, yo con dos chabones de 20. ¡Ay, qué bien! ¿Y vos? Yo fui al cine. No, no, anoche casi garcho. Nos lo dijimos y todo, ¿eh? Porque, viste que las parejas de muchos años, como que te lo decís, no te lo propones, te amenazás. Mirá que esta noche, ¿eh? Esta noche. Y vos como, bueno, no sé. Y llega la noche y... Estás cansada, no tengo sueño. Y están los dos haciéndose los boludos porque te lo dijiste. Y hoy no pasa, es peor, ¿para qué? Hasta que uno dice, ¡Ay, tengo sueño! ¡Ay, yo también! ¡Dormamos, dale! Bueno, pero mañana, ¿eh? O mañana, ¿qué? No, mañana tenemos cena en los de tu... ¡Ah, es verdad! Bueno, el jueves. No, el jueves tenés cena con tus amigos, ¿ah? Bueno, la semana que viene, sí. Bueno, ya está, va. Tenemos que cortar esta estabilidad. De golpe somos Finlandia. La economía de Finlandia estable. Todo bien. Bien, pero cada tanto se suicida aún en Finlandia. Tenemos que meterle crisis, ¿no? Meterle argentinidad. Meterle un poco de... No, dólar a 20, dólar a 40. No, salís a la calle y no sabés si te van a afanar el celular o un riñón. Pero te mantiene vivo eso. Como, ¡eh, oso! Vamos, meterle congenitividad, cosas, cosas, cosas. Y dijimos, bueno, sí. Vamos a incentivar la pareja. Vamos a meterle fantasía. Porque ya es hora, viejo. Ya está. Vamos a meterle un empujo. Bueno, sí. Por fin se acordaron de la pareja. Por fin se acordaron de la pareja. ¿Sabes? Vaya, montelo. Recorriban la mecha. No sé, préndanse fuego, algo. Fantastía. ¿Qué? Cróvense los sopotes. ¿Cómo? Copapérense las papironas. Críense los brotes un poco. Fertilícense la tierra. No sé. Hagan algo, hagan algo. Porque si no vuelvo... Seca, 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 seca. Ay, pero ¿cómo valorarles eso? Si tú tenés que tener un hijo ya. Ya está. No, no, no. Sexo no más, por favor. Callate vos. Callate vos, príquida. ¿Sabes? Pero eso ya no hacen del amor. Ya está. No, no. No, no. No, no. No, no. Hablen de la educación. Hablen del futuro. De él. Esta, no es mujer. Es una heladera. Es un mueble. Una alacena de cocina. Es una mesa de roble. ¿No lo escuches? Bueno, sí, sí. Yo dije, vamos a activar. Vamos a activar. Y leí. Y empecé como a traer una propuesta. Le dije, mirá, vamos a hacer esto. Se llama sexting. Es como tener un chat de sexo por WhatsApp. No tenés que estar en el nuevo lugar, obviamente, si no es al pedo. ¿Sabes cómo? Es como un chat de sexo. Un car chat. Pongámosle. Entonces dije, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Me contó una amiga, bueno, vos andate a nuestra habitación y yo me meto en la habitación de Bruno, porque no hay otra habitación en mi casa. Dale. No estaba, obviamente. No había nadie. Bueno, dale, dale, dale. Dale, vamos a jugar a esto. ¿Qué sé yo? Así vamos, empezamos a... ¿No? Bueno, entonces me metí ahí y entonces me mandé, le mandé. ¿Cómo estás? Bien, me contigo. No, dale. ¿Cómo estás? Vestido, desnudo, algo. Bueno. Estoy desnudo, me dice. En la cama. Disfrutando contra la sábana. No cambié la sábana. Basta, Paula me dice, dale, jugá. Bueno, sí, sí, vale. Bueno. Y vos, me dice. Digo, yo también. Bien, estoy desnuda, en la cama. Y ahí, bueno, para ser lo más realista, me tuve que meter en la cuna de Bruno. Me dice, bueno, acá estoy, me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿te estás tocando? ¿Estás acariciándote? ¿Estás hot? ¿Estás? Y yo, sí, perdón, me estaba juntando juguetes, es que es un quilombo esta habitación. Perdón, 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 ya vuelvo, ya vuelvo. Bueno, me dice, basta, mandame una foto. Y digo, pero me viste recién. Dale, me dice. Bueno. Me mando, me mando como pueda. Que me contesta. Ja, 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 ja. Dale. Vos me ponés las piezas yo. Dale, va. Bueno, te pongo. Y digo, estoy sintiendo cosas. Estoy imaginando y estoy sintiendo un calor que me recorre. Estoy sintiendo como un fuego. Sí, sí, sí. Estoy empezando a calentar, sí. Estoy sintiendo un calor terrible que me recorre el cuerpo. Estoy sintiendo olor a quemado. ¿Apagaste el horno? ¿Cómo que no? Bueno, no nos sirvió el sexting. ¿No nos sirvió? Claramente no nos sirvió. Pero un día, un día, me dije, atame. Atame. ¿Qué? Me dijo. Atame, atame, probemos. Bueno, y a partir decía como que abrimos a un mundo de la fantasía que de golpe pasa y me dice, bueno, hoy lo hacemos de balcón. ¡Dale! Yo le digo, bueno, lo hacemos de la cocina. ¡Dale, dale! Bueno, me dice, lo hacemos de la semana que viene la cura del pago fácil. Mucho, mucho, mucho. Da menos, da menos. O empezamos con los disfraces. Un día le dije, me voy a disfrazar de cocinera. ¡Wow! Me encanta. Me dice, yo me voy a disfrazar de plomero. Bueno, buenísimo. Y yo de bucama. No, yo de bucama, me dijo él. Bueno, probemos. ¿Qué sé yo, no? Hay que probar todo. Y bueno, ahora estamos con el tema de los regalos. Un día me dice, te dejé un regalo íntimo en tu mochila para que estés con tus amigas a los ángeles ahí, ay, qué cosa que ha hecho. Pero yo te dejé una foto hot en tu teléfono para que cuando estés con tus amigos seguísle. ¡Wow! Le dije el otro día también. Te dejé la sube sin crédito en la mesa. ¿Te averigualdino? Y bueno, estamos viendo ahí qué pasa. Estamos probando cosas. Estamos aprendiendo. Porque esto es un aprendizaje constante. Constante. Todo. Todo fue desde hace dos años hasta acá. Un aprendizaje. Y no me va a servir para nada. Ya lo sé. Porque el mes que viene cambia todo. Porque esto es así. ¿No? Todo el tiempo va evolucionando. La pareja, la maternidad, la paternidad, la crianza. Y yo quería compartir un poco con ustedes todo lo que aprendí en estos dos últimos años de mi vida. Y también por eso les quiero dedicar un tema que es todo lo que aprendí. ¿Qué es eso? Y acá voy a hacer más más. Yo, el ser madre no sabía nada. Así que no sé qué aprender. Tan que si te la pasaría no pavada. No escuches a nadie, yo solo hay que hacer. No quería dormir, yo solo hay que hacer. No quería dormir, yo solo hay que hacer como hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.